Hoy tus perros me escuchas Te muevas solo en la ducha Contigo todo es una lucha Ya me cansé de tus excusas De mí si existe alguien más No solo es una historia más Diría lo mismo si dejo que te amo Sinceramente ahora ya ni sé Con tu parte al menos una vez Diría lo mismo si dejo que te amo A veces no lo quiero, no sabe No funciona muy, ya ni pa' comer Tengo en mi celular, mando en el snap Solo archivo tus historias pa' no verte na' Aunque quiero ser sincero Pero es que te tengo cero Bien prendida por la noche, me das un call Pero si es de penalti, no vale el gol De tu reto ya no quiero Quiero uno cero cero Yo siempre Diría lo mismo si dejo que te amo Hey, yeah Sinceramente ahora ya ni sé Sinceramente ahora ya ni sé Con tu parte al menos una vez Quería lo mismo si dejo que te amo Hey, yeah A veces no lo quiero, no sabe No funcionamos ya ni pa' comernos No es ingenuo yo creyendo en esa peli La tenía secreta, debería llamarte Nelly De caramelo ya no me parece Delhi Solo amor amargo y yo odio ese feeling lo sé No fui yo el que falle Yo pensando en family, tú en la calle No somos iguales, no es la misma mente Me mostrar lo que me quieres no es suficiente No es suficiente Tus pelos no lo escuchas Te muevas solo en la ducha Te digo que todo es una lucha Ya me alcancé de tus excusas Si no existe alguien más Alguien más Solo es una historia más Solo es una historia más Diría lo mismo si dejo que te amo Hey, yeah Sinceramente ahora ya ni sé Con tu parte al menos una vez Diría lo mismo si dejo que te amo Hey, yeah A ver si no lo quieres no saber No funciona muy bien ni pa' comernos Que peica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.